¡Bienvenido mi gente! ¡Buenas, buenas! Hoy con el canal de Mantamidia Estamos ready, bienvenidos una vez más a este, su canal favorito en Mantamidia Y vamos para el cine en Isabela, Puerto Rico Vamos a ver Jurassic World, Dominion Sol Les pido que nos acompañe aquí con el squad ¡Tira la cámara para atrás! ¡Estamos ready! Ok equipo, estamos aquí Bien, pues yo soy narcisista Bien, pues yo soy narcisista Estamos aquí en McDonald's de Moca Continuando con el vlog Porque la chica no comió en su casa Pues por lo tanto tuvimos que parar a que comiera Por vaga, porque no quiso cocinar Por vaga, dice Ryan Bueno, es que ella no sabe cocinar, esa es la cosa Uy, cuando ella vea esto en el vlog ¡Wow! Dímelo, ¿cuáles son las expectativas para la película? ¿Cuáles son? Bajita ¿Está en Bajita, en verdad? ¿Qué no ha visto la anterior? Yo no la he visto, en verdad, la pasada yo no la he visto Yo espero sentirme como en el ride de Disney Que se te sale el aire completo del pecho No, pero mira, yo a la real estoy bien pompeado por ver Jurassic World Dominion Porque yo soy extremadamente fanático de los dinosaurios O sea, de toda mi vida Y no, that's a fact No, es real Yo soy fanático de los dinosaurios de toda mi vida Y soy bien fanático de las franquicias de Jurassic World So, yo sí estoy, yo sí Antes de tenerlo de cuota de Marta a mí Porque te voy a comprarte el vaso Me voy a comprar el vaso, me voy a comprar el vaso Y yo sí estoy verdaderamente pompeado por la película Si lo va a ver, porque vamos a empezar a verla Eso no lo va a ver ahí ¿Tú crees que no va a ver? Yo quiero comprar el vaso, yo lo voy a dejar por aquí en foto El vaso de Jurassic World que está en promoción Está lindo, está lindo Está bello, yo lo voy a comprar Este, son nada, los veo en el cine All I want Pues básicamente nosotros compramos las taquillas por internet ¿Verdad? Porque ellos tienen la opción de comprarlas por internet Y nada, pusimos básicamente el código, ¿verdad? Lo dijo Enter Y ya nos sacó el boleto Siete boletos Siete boletitos Vamos a verla Voila Voila Nada equipo Básicamente nosotros íbamos a ir para Aguadilla, Puerto Rico inicialmente Pero tuvimos que cambiar los planes para Isabela Ya que no quedaban taquillas en Aguadilla Y hace muchos años que no voy a este cine de Isabela Pero nada La real extraña un poco el hecho de que íbamos a compartir en el Time Out En Aguadilla ellos tienen un pequeño lugar En la cual podemos jugar minigames Un Time Out Un poquito triste por eso Pero estamos aquí Podimos por lo menos separar unas taquillas para la película Que al final del día es lo que queremos ver Y nada, estamos en Isabela con el combo So, estamos aquí Ok, para mostrar un poquito el outfit Medallita de Manta Media Gorrita de los Rays Jacket del Post Season 2021 Aquí con el combo Qué mejor que eso Ok equipo, vamos para Walmart un rato Porque ya tenemos nuestras sillas separadas Compramos las taquillas por internet So, vamos para Walmart Manta Media Walmart, let's go Manta Media Walmart ¿Y qué te gusta a ti, Ada? ¿Qué te gusta a ti, Ada? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? Una revista media sátira de temas diferentes Nice El Pentágono volverá a investigarlo a mí Nice Nice Ah, me tapaste, me tapaste en la modelo ¿La Baby? Ahí está Lucía López A Damari tapándome las modelo Ella no me las puede tapar Mira, aquí hay otra yo creo La otra Baby ¿Qué hay otra? Eso Victoria Federica ¿Y tú no te pones celosa? No Oficialmente entrando al área deportiva Let's go Ok Dato curioso Yo jugaba tenis en mi niñez Y... En high ¿Cómo? Y en high jugamos En la high school ya Y la real yo era bastante bueno Pero decidí pues irme por el camino del béisbol más de lleno Porque por ahí coge más gata ¡Ey, ey! Ay, yo ya no estoy secret Y me decidí ir por el camino del béisbol Ya que pues realmente era lo más que me apasionaba Para mis chicos, para mis niños Esto es lo único que hay de béisbol Aquí en Walmart actualmente No veo nada de béisbol Y eso es grave Hay que cruzar Vamos a cruzar al otro lado Vamos a cruzar A ver No hay nada de béisbol Nada No, está outdoor Ah, pate, vente Ok, están por allá Están por allá Este... Ok Yo que soy fresita Y mi mano es chiquita Yes Se lo puse mal Ok equipo Aquí está Manta en el futuro Para narrarles un poco Pues esta área de béisbol Aquí en Walmart de Isabela Ya que había música de background Y eso es copyright Y tengo que narrarles la historia Básicamente Aquí están las mejores guantillas del mundo Son las guantillas Franklin Yo siempre he utilizado guantillas Franklin Es mi marca de preferencia Es la número uno Utilizada en la MLB también Y me encantan estos modelos que tienen Tienen modelos de DJ LeMahieu De los Boston Red Sox también Y moviéndonos un poco Para el área de los bates Easton siempre fue mi marca De elección Especialmente el modelo Reflex Easton Reflex Básicamente fue cuando mejor lucí Aquí en el área de los guantes Mi marca preferida siempre ha sido Y siempre será Rollins En mi opinión es la mejor marca No hay otra como ella Por algo los guantes de oro se dan De parte de la marca Rollins Un dato curioso acerca de mí Es que quiero añadir el hobby De pesca a mi vida Quiero aprender a pescar Para ver si próximamente les traigo Un blog aquí en el canal Pescando una mantarraya Quién sabe No sé si sea posible Pero al menos quiero aprender a pescar Ok, esto pesa demasiado Pero mira Lo que nos ahorramos Por no tener hijos Ok, los otros muchachos Literalmente nos abandonaron Aquí en Te fueron corriendo Porque somos los fugitivos The World Mind Estabamos dribleando Y nos llamaron Nos llamaron En el área de deporte Asociados al deporte Asociados al deporte Y nos llamaron Pero no estamos yendo ahora O sea, ya estamos saliendo La fila está enorme Enorme Aquí en la fila de Caribbean Cinema Yo creo que no llegamos a la película Estamos activos Donaciones para montar a Edgar en el carrito Alguien la auspicia de Edgar en la monta en el carrito Es más ¿Quién tiene pesetas? 80 likes 80 likes Y para el próximo video Ya tiene pesetas Ya tiene pesetas Ningún próximo video Eso va hoy Eso va hoy Yo no me voy a montar ahí Si eso sirve te monta Yo no me voy a montar aquí Si sirve te monta Si sirve te monta Yo no me voy a montar ahí Si Monta media ready Si sirve te monta Espérense No me voy a montar Aficiado por Giancarlo Vamos a ver Cállate Ay santo Santo Quieren que yo me monte Te monta Gian Aguanta el teléfono Te monta Gracias por el oficio Bernabé Están montados Te queda otra peseta Qué bochorno tan grande Lo que me hacen hacer Para el vlog Claro Todo por el vlog Auspiciado por este hombre Otra, otra, otra No, otra más nada Tienen que llegar a los 80 likes Obligado No, no, no Qué bochorno Estoy colorado Estoy colorado Like No puedo No puedo Me grabaron Yo lo di mi Jaida Me grabaron O sea, la gente me grabó Api, otra gente Ajá F***ing bochorno A tiempo yo no te vi montando Te voy a montarte otra vez No, no Todo por Fue una peseta o nada Una peseta Está barato Está barato Está barato Una peseta No, no, ¿qué? Yo te busco otra peseta en el cajo No Toma Mira, Escal Mira lo que te conseguí No, no, no Yo no voy a ir más nada Para allá Yo no voy a ir más nada Para allá Ok, ya estamos dentro Y literal Estamos en la fila F La F Y se supone que guardemos distanciamiento social Como que dos sillas entre medio Pero Estamos Estamos en grupo Manta media somos hermanos Es que yo no sigo en reglas Sigo en reglas Pero somos hermanos El feedback de la película Ok ¿Cuál es el feedback? Se durmieron dos Se durmieron dos Está larga Fue un sólido 4 de 10 Fue un sólido 4 de 10 No, tú como un 6 de 10 Porque las partes estaban nice Cinco 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 Ok, yo le doy un 10 de 10 Pero es que tú estás biased Porque a ti te encantan Yo que soy un non-viewer de esas películas Yo solo he ido al parque Allá en Disney Yo le doy 10 de 10 Porque yo soy un fanático a muerte De los dinosaurios Entonces yo quería comprarme El vaso de Blue Del dinosaurio Pero no lo había Se había acabado Eso te pasa por ir a Isabela Me pasa por venir aquí a Isabela Sí, que trajeron más que 20 ¿Trajeron más que 20 vasos? Yo no sé La cuestión es que él y yo Jan y yo Lo íbamos a comprar Entonces pues Vamos a aguardilla mañana Vamos a comprar el vaso en aguardilla Como quiera La cuestión fue que cuando fuimos a comprarlo Ya se habían agotado Pero yo le doy un 10 de 10 Porque a mí me encantan Los dinosaurios La acción estuvo espectacular Me encanta La acción sí estuvo buena Lo que pasó fue que Literalmente hablaron mucho Eso fue todo Hablaron demasiado Pero a mí no me afectó Porque ya en los reviews Ya me lo habían dicho So Ya yo lo esperaba Pero la acción estuvo espectacular De principio a fin A mí me encantó Un sólido 10 de 10 De mi parte Ya ustedes escucharon El feedback de ellos El mío es 10 de 10 5, 5, 5 A ver